La Fiscalía de Morelos confirmó que ya se identificó al autor del doble feminicidio de una madre y su hija de 14 años. Se trata del socio comercial de la mujer adulta, Andrés Adalberto N., quien allanó la vivienda para matarlas. Los hechos se registraron el pasado 16 de mayo, cuando ambos cadáveres fueron hallados desnudos en un domicilio ubicado en la colonia Pablo Torres Burgos, del municipio de Coautla.